La historia de Chaplin ¿Qué hago ahora? Corta No esperas, sigue rodando Una gran reacción ¿Quién es ese tipo? De la noche a la mañana tenía a Hollywood comiendo de su mano ¿Qué intentas hacer ahora? Y el mundo a sus pies El mundo entero te conoce, Charlie Deja que dirija la próxima Pero entre bastidores ¡Charlie! Las mujeres le deseaban ¿Es esto lo que quieres? ¿Perdiste tus otras esposas así? El escándalo le rodeaba No creas todo lo que lees en la prensa ¿Por qué no? Y las pasiones ¿Sigues esperando otra toma, sí? Le inspiraban Tu mensaje llega a todo el mundo en todas partes Y no hay manera de controlarlo Ten cuidado ¡Cámara! Del director galardonado con un Oscar Richard Attenborough Robert Downey Jr. Está hablando de América Eres un tipo muy extraño, Charlie Todos tenemos un lado salvaje Incluso las leyendas ¿A qué te dedicas, Charlie? A sonreír ¡ всё! ¡Vaş a la��라! ¡Vaí! 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 Gracias.